juega con la necesidad de nuestros pueblos y eso fue algo que los griegos preveyeron desde que dijeron hay tres tipos de gobierno o te gobierna uno que se llama monarquía y se puede degenerar en dictadura o te gobierna un grupo que se llama aristocracia y se degenera en una oligarquía y eso lo conocemos nosotros en latinoamérica porque nuestras aristocracias y nuestras élites o si tienes una democracia donde todos gobiernan que se degenera en una demagogia que es también algo que nosotros conocemos cuando los griegos vieron estas tres formas de gobierno se dieron cuenta que la república era la respuesta porque la república daba estas tres institucionalidades el monarca en la forma del presidente la aristocracia en la forma de un parlamento y la democracia como el vehículo y la vía de comunicación es por eso que la república anula los vicios de una de las tres formas de gobierno para agrupar los tres y formar la institucionalidad que el populismo hoy está destruyendo por eso el llamado que yo quiero proponerles es que desmantelemos el populismo a través de la tecnología y porque a través de la tecnología porque hoy mismo hablamos de que los cambios que están surgiendo en nuestros países y que están surgiendo con la tecnología no van acompañados de la educación necesaria y qué pasa si yo empiezo a recibir nuevos insumos nuevas formas tecnológicas de comunicarme con el mundo pero al mismo tiempo no me educo no tengo prioridades claras y por eso en nuestros parlamentos ya no se intercambian ideas ya la razón y la lógica han perdido la importancia que deberían de tener ya no hay un respeto por el argumento por dejar afuera las falacias y nuestros y nuestros líderes populistas anulan toda la razón y toda la lógica de su argumento levantando pasiones y nosotros también tenemos que levantar una pasión una pasión por la educación una pasión por el intercambio de ideas una pasión por por el conocimiento por querer ser personas e individuos empoderados porque la otra cosa que hace el populismo es que le anula la dignidad a las personas hace sentir a la persona que esa persona no es capaz ni digna de gobernar su propia vida y que necesita de un líder que le maneje absolutamente todo para poder salir adelante la definición de florentino también va acotada a algo que en el movimiento nosotros decimos el populismo ama tanto a los pobres que los multiplica porque lo que busca es esa multiplicación de miseria para seguir recibiendo un voto a través de cualquier objeto material que en ese momento la gente necesita cuál es el reto cómo hacemos que una población cuya pirámide de más lo está en lo más bajo vean la república la respuesta institucional que necesitan las futuras generaciones para no seguir con esos ciclos de pobreza la admiración que hay en países como el mío por el régimen cubano por el régimen venezolano es absurda esa admiración no va guiada por esa razón y ese conocimiento muy pocos son los guatemaltecos que por ejemplo reconocen que en cuba un ingeniero civil prefiere trabajar de taxista muy pocos son los guatemaltecos los centroamericanos y los latinoamericanos en general que ven en los régimen chavista las atrocidades y las violaciones a los derechos que se están cometiendo porque todo lo que pueden ver es hay hay educación gratis hay hay salud gratis nada es gratis todo viene pagado de algo y cuando no hay institucionalidad es cuando empieza la corrupción y cuando empieza entonces todo un sistema que va degenerando esas virtudes en el caso de guatemala tenemos selecciones el próximo año y desgraciadamente las tres personas que probablemente van a llegar a la presidencia los tres candidatos que mejor se perfilan van por la vía populista sean de izquierdas o sean de derechas porque otra cosa que tenemos que reconocer es que el populismo se ha impregnado en todas las ideologías el mecanismo que los populistas usan es seguir con ese discurso tú estás mal porque alguien está bien y nosotros lo que tenemos que rescatar es que todos podemos estar bien que el hecho de que una persona acumule riqueza no le impide a otra hay acumularla pero para eso se necesitan instituciones se necesita seguridad jurídica se necesita un estado derecho y sobre todo rescatar en nuestros parlamentos el respeto y la admiración por el debate de ideas con argumentos razón y lógica pero una población que no tiene educación no va a exigir de sus políticos un debate con lógica y con razón y con argumentos y se va a manipular fácilmente a través de las pasiones las herramientas que nos proporciona la era del conocimiento son la clave utilizar las redes sociales la tecnología y la facilidad de comunicación que tenemos con tan sólo un clic entre todo nuestro continente donde compartimos idioma compartimos cultura compartamos ahora un intercambio de ideas para llevar y empezar a exponer y desmantelar el populismo como lo que es una postergación de la pobreza de la ignorancia y de mantener a los pueblos sometidos bajo la ilusión de que sólo los bienes materiales son lo que importan a la hora de votar es por esto amigos que yo les propongo el día de mañana cuando firmemos la declaración de zaragoza todos como líderes latinoamericanos que somos nos comprometamos a desmantelar el populismo utilizando la tecnología y usando como herramienta la república que es el único sistema que realmente rescata a las instituciones basados en la razón en la lógica y en los argumentos y el intercambio de ideas muchas gracias gracias y 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